Por los israelitas, ¿verdad? Ok, vamos a sacar nuestras Biblias porque les voy a dar bases bíblicas, ¿ok? Algunos textos que vamos a leer referentes a por qué el pueblo de Israel estaba pagando en el desierto. ¿Por qué es que ellos tenían que estar pagando en el desierto? ¿Por qué? ¿Todos aquí sus Biblias? ¿Sus Biblias? Biblias de Israel. Biblias de Israel. Biblias de Israel. Ok, a la barrera de Israel. Ok, a la barrera de Israel. Ok, ¿también ha sido para mi? No, 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 no. Ella es 4, 6, 4, 3. Ok, ¿alguien va a saber ver español? ¿No? ¿Quieres leer español o inglés? ¿Ya no hay estudiante? ¿Es usted? ¿Sabes leer español? 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 ¿No? ¿No? Matau. Buscame Dantiago 59. Hoy DM primero en Pedro, 4, 9. ¿Me hace empezar? Dieter. ¿Y orchestra? ¡M sled a BABTI? Ok, vamos a guardar silencio Ok, ahora números catorce dos Catorce, congregaciones Catorce, congregaciones raised loud, cry, and the people went, 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 went Treinta y tres Si, toma Treinta y tres Gracias